Estamos de regreso, invité a varios de los organizadores, pudo venir de esta manifestación el día de mañana frente a las oficinas del Fórum Cultural de León, pues un poco para hacer valer el derecho al disfrute de la cultura, que es creo que lo que se está pensando, pudo venir una de ellas, que es la señora Valeria Ramírez. Yo te agradezco mucho, Valeria, que hayas tomado un tiempo ahí en medio de diversas ocupaciones que tienes ahorita en la mañana. Para que nos platiques, pues inédito, que hay una manifestación en León para un tema cultural y además para defender a un funcionario público. Luego los corren a todos y ni quien se preocupe mucho. No, o los que no deben de estar no los corren, ¿no? Esto es totalmente lo contrario. Salen los periódicos que secretarios que cometen fraudes y desfalcos, como me recuerdo ahorita el de turismo, que ha estado saliendo mucho en los medios y ahí no pasa nada. Pero que alguien que hacía su trabajo bien, pues dicen que es soberbio y que inaguantable, es lo que dicen un desplegado y los consejeros de Aros Escalante. ¿Qué piensa la gente que va al teatro cada vez que hay un evento, que lo disfruta, que está ahí, del trabajo que se ha desarrollado por parte del equipo que comanda Escalante? Hemos visto que en la ciudad ha habido como un resurgimiento de la cultura. Antes no teníamos gran oferta. Tenemos muy pocos eventos, o realmente no muchos y de calidad. Hemos visto tristemente cómo se ha venido abajo el teatro doblado, por ejemplo. Pero si vienen las artistas de Televisa a quedar... No, bueno, inclusive ya se convirtió en un auditorio escolar, ya lo rentan las escuelas para recitales, ya ni siquiera es un teatro como tal, lo que tenía el esplendor del teatro de hace tantos años ya se vino abajo. Entonces hace siete años se hace este fórum, este teatro, y nos sorprende entonces la calidad de los eventos. Muchos creíamos que iba a ser un elefante blanco. Duró tanto tiempo la manta, la manta atrás que dijimos de aquí a aquí, ¿no? Dijimos, bueno, empezaron los poquitos esbozos del fórum, pero ya que ves el teatro, y que en siete años ha sido referente, o sea, hemos tenido artistas de la talla de Ramón Vargas, hemos tenido a, por ejemplo, en últimas fechas, perdón, en la semana pasada, a Elisa Carrillo, ¿no? Talina Grancha. Talina Grancha. Entonces. Diana Danra, otra. Diana, ajá. Lo digo, entre otros muchísimos. Sí, 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 entonces dice uno, hay artistas, inclusive las producciones locales se han transmitido en el Canal 22 por la calidad, han traído óperas, ¿no? Artistas de bellas artes. Entonces todo esto te da una idea de que se están haciendo bien las cosas, te da una idea de que de alguna manera está funcionando el equipo de trabajo, la promoción, la difusión, y es un orgullo como ciudad tener esto en este lugar. Y entonces te enteras de que por cuestiones personales, porque no hay compatibilidad, porque me cae mal, porque es soberbio, fuera, sin explicaciones. Entonces hemos visto la respuesta de artistas que obviamente en el medio conocen a Alonso y entonces dicen, mi apoyo va 100% hacia Alonso. Fíjate que a mí se me hace más importante la respuesta de la gente, común y corriente, como tú. A eso iba. Porque los artistas como que son un gremio y sí, bueno, está muy bien. Son muy solidarios, pero quién sabe. También hay envidios. A veces dices también que haya tanto apoyo, porque habiendo tantas envidios, dices, se lo merece, me trató muy mal cuando fui a León, y al contrario, le dan todo su apoyo. Y ahora viene la parte de la gente que nunca se lo esperaban. Bueno, te lo esperabas tú. A mí me ha sorprendido ver una gran cantidad de personas espontáneamente. Porque generalmente somos muy apáticos, ¿no? Y decimos, bueno... Nos pasan peores cosas y no nos aguantamos. Tiene que ver la imagen de un perro o así como en Facebook para que te mueva, ¿no? Y nomás pongas un post y ya, pero... Y dices, ya, pero que haya esa respuesta y que la gente realmente diga, oye, no, ¿por qué si yo tengo, yo quiero, yo asisto, yo necesito, yo demando cultura, esta calidad de cultura en la ciudad, resulta que quién sabe en manos de quién va a caber. ¿Cómo surge la idea de una manifestación o una protesta? ¿Empezó a circular? ¿Qué pasa? Pues sí, utilizando las redes, que obviamente tienen una difusión impresionante, que además las tenemos a la mano, todo el mundo en Checa. Hay que decir que ya hay un grupo que se llama Apoyo a los Escalante. Facebook, para ver un poco, ver cuántos van hasta el día de hoy. Y entonces se actualiza la página, entonces te das una idea de cómo sea la gente vertido hacia Alonso, cómo publican, cómo comparten. Ya viste que en el desplegado de hoy se menciona esto, se dice que ha habido ataques anónimos a los consejeros, de lo que culpan a Alonso también, o sea, de lo que hacen ustedes o hacemos nosotros. Yo lo llamaría proyección, ¿no? O sea, lo que te choca, te checa, dice. Entonces, si les está cayendo gordo por soberbio, es porque realmente ellos en su soberbia no están reconociendo el error que están cometiendo. De alguna manera, no puede haber manifiesto un... ¿Cómo decirlo? No puedes anteponer el carácter o la personalidad de alguien sobre su desempeño. Entonces, es muy inmaduro, es totalmente infantil. Y en el medio artístico. O sea, o en medios como el, digamos, el futbolístico. Oye, pues, él es sangroncísimo, ya llévenselo de León o algo así. Cristiano Ronaldo. O sea, si fuera por egos, en el medio artístico, bueno, no sabe. Y no es argumento. No es un argumento válido. Pero, a ver, hay chismes. Es que Alonso dicen que dijo que los leoneses somos unos incultos zapateros. Eso dice el desplegado. Son totalmente, bueno, no quisiera decirlo así, ¿no? Pero ya que no hay un argumento válido, están recurriendo a argumentos pueriles, totalmente pueriles. Y finalmente, digo, se va a oír muy rudo, pero patadas de ahogado. Podría decir, cuando ya no tienen un recurso, entonces vamos a meter lo que se nos ocurra. Y entonces se me hace que una persona que ha funcionado y que ha hecho funcionar y que ha atraído tanta gente, no es una persona que te dé mala vibra, que te dé mala impresión o que te ofenda. Al contrario, siempre está en la puerta del recinto recibiendo a todo el mundo. Una persona prepotente, con desplantes de vivo, está en su oficina y ni siquiera se baja a saludar. Y este hombre está en todos los eventos. Nos tocó estar platicando con él el día de la ópera, cuando fue a la reposición de la cenicienta. Y habla con una pasión del teatro, ahora hicimos esto, agregamos esta pantalla, el sonido. Es una persona comprometida y apasionada de lo que hace. Y él ha dicho que su corazón está en el teatro y está en León, ¿no? Es una persona que tiene ese amor por lo que está haciendo, no puede hacer lo que ellos están diciendo que es. Dos visiones completamente desfasadas de quién es Alonso Escalante. La de un público, que es para lo que se hizo ese teatro. Y la de un grupo de señores que ni siquiera firman el desplegado, que son los consejeros ciudadanos del Fórum Cultural. Oye, Valeria, ¿qué esperas mañana? ¿Qué crees que pase? Bueno, hay que decir, es a las cinco de la tarde. A las cinco. En frente a las oficinas del Fórum. Del Fórum en el Mica. Es como se llama, las calzadas. En la Casa de las Artes. Ajá, la prolongación de la Calzada de las Artes. Y a ver, ¿qué crees que va a pasar en este pueblo de León tan apático? Bueno, esperemos que la gente realmente salga, que se note, que estamos interesados, que nos preocupa más que nada lo que vaya a pasar con el teatro, con la cultura. Que se haga justicia. Estamos esperando que de verdad recapaciten, que se den cuenta del error que están cometiendo y que entonces vean quién realmente merece estar en donde está, ¿no? O sea, siendo justos, hay gente que no merece estar en, por así decirlo, en el consejo, donde esté la cultura, que no está aportando nada, no está abonando nada a la cultura. Y al revés, está creando un sisma. Entonces esperamos que la gente, todos civiles, ¿no? No tenemos ningún interés, no, como lo comenté anteriormente, yo no estoy esperando un contrato después en el teatro, ¿no? No voy a hacer mi carrera. Simplemente somos ciudadanos que estamos interesados en que la cultura realmente siga teniendo esto, la calidad a la que estamos acostumbrados y que se nos escuche, ¿no? Ya no somos tanto los artistas que ya se expresaron, sino que somos ciudadanos comprometidos y que estamos interesados en que esto sea lo que debe de ser y que sea justicia. Pues entonces ahí estaremos mañana nosotros transmitiendo y bueno, y también protestando un poquito porque desde luego no se puede no quitar la cachucha de periodista, pero se puede ponerla de espectador de los eventos en el teatro. Y viendo cómo se da lo que sería la primera manifestación cultural en León. Yo recuerdo solamente algo parecido hace más de 20 años en Guanajuato, cuando Carlos Medina Plasencia llega a gobernador interino y decide desaparecer la filarmónica del Bajío y fusionarle con la sinfónica. Y llevo algunos movimientos muy interesados políticamente porque era un cambio de gobierno, Peripán y varios periodistas se sumaron a esta protesta, no con el carácter ciudadano que tiene lo que vemos el día de hoy. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir y que es complicado de repente cuando no estás acostumbrada a estos temas. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que los ciudadanos hablen. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos ahí mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones del Foro Cultural en la Calzada de las Artes. Lleven panderos y lleven pancartas. Hay que llevar instrumentos musicales. Vamos inclusive a ver si podemos apoyarnos con alguna canción o algo. Estamos tratando de... Bueno, por ahí va a ser una sorpresa. Esa además es una manifestación alegre, festiva. Más mañana, es una sorpresa. Ok. Y tiene que ver con el carácter de la situación. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. En un momento regreso. Gracias.